Hola, bendiciones. Nuevamente queríamos dar un resumen breve de lo que tiene que ver con la adoración, que es uno de los capítulos del libro Siete Disciplinas Espirituales para los hombres. Quisiera comenzar leyendo Isaías 25.1. Dice, Oh Señor, Tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a Tu nombre, porque has hecho maravillas de signios concebidos desde tiempos antiguos. En la adoración bíblica, el Señor requiere que nosotros, como muchos de nosotros, ya sabemos que le adoremos en espíritu y en verdad. Una de las problemáticas que hemos visto últimamente o a través del cristianismo es que no se ha ofrecido una oración en espíritu y en verdad. Quizás una adoración centrada más últimamente en el hombre que en Dios. Y quisiera animarte a que consideres tener un tiempo a solas con Dios en adoración como una de las disciplinas espirituales de tu vida. Muchos de nosotros, cuando pensamos en tener un tiempo a solas con Dios o un tiempo en la presencia de Dios, normalmente pensamos en oración, pensamos en quizás leer una porción de la escritura, pero no muchos de nosotros tenemos esa disciplina de adorar al Señor. Y quisiera animarte a que lo hicieras. Hoy en día, gracias a Dios, hay mucha adoración que está centrada, no solamente en la palabra de Dios, sino una adoración teocéntrica, una adoración centrada en nuestro Señor. Quisiera que consideraras que adorar a Dios requiere de una entrega total de nuestra parte. La palabra que se usa en el griego es proscuneo, es postrarse delante de Dios, es estar ante un Dios que es santo, 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 que merece una adoración que esté no solamente centrada en Él, sino centrada en su palabra. Nosotros somos animados, mandados, exhortados a tener una adoración que esté centrada en Dios y en su palabra. Y eso conlleva la idea de venerar a nuestro Dios, de ser reverente ante nuestro Dios, de que Dios tenga toda la exaltación en la medida en que nosotros venimos a Él, venimos ante su presencia, para una disciplina espiritual que nos lleve más allá de simplemente estar ahí, pero sino ofrecerle a Él una adoración que sea digna del Dios al que adoramos. La adoración tiene que comenzar con una entrega de nosotros mismos considerando quién es Dios, teniendo un alto concepto de lo que Dios es, de lo que Dios representa para nuestra vida. una adoración que honra a Dios es una adoración que debe convertirse en un estilo de vida para nosotros. Muchos de nosotros somos conmovidos o movidos por las emociones que produce cierto tipo de adoración, y de hecho la adoración incluye nuestras emociones, pero solamente eso no es una adoración que agrada a Dios. Debe incluir mucho más, debe incluir una postura que verdaderamente nos lleve a rendirnos delante de Dios. Creo que tanto en lo individual, como en los matrimonios, como en la iglesia local, necesitamos retomar una adoración que honre a Dios, que glorifique a Dios, que esté centrada en Dios, que esté centrada en su palabra. Y creo que todo comienza con el individuo. La iglesia debe hacer un énfasis muy marcado en la importancia que tenemos nosotros como adoradores, en la importancia que tiene una disciplina de adoración a Dios. Creo que si usted, como hombre, comienza su día, como hemos hablado en la palabra de Dios, comienza su día orándole a Dios, practicando la disciplina espiritual del ayuno ante el Señor, si usted comienza su día en adoración con Dios, yo estoy seguro que Dios va a estar muy involucrado en su vida a partir del día. De hecho, Dios está involucrado en nuestra vida, pero Dios quiere un pueblo que le adore, que le alabe en espíritu y en verdad. Y, mi hermano, te animo a que hagas de la adoración una disciplina espiritual. En el libro, en este capítulo, vas a poder profundizar un poco más y estoy seguro que va a ser de gran ayuda para ti. Así que, el Señor te bendiga. ¡Gracias!